Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pasteles. Y no, no me refiero a los que se comen, sino a la técnica. La técnica del pastel se trabaja en seco, es decir, no necesita ningún diluyente para poderlo trabajar, como por ejemplo las témperas. Los pasteles se pueden aplicar directamente sobre el papel. Existen dos tipos de pasteles, los secos y los grasos. Los pasteles secos son a base de tiza y los pasteles grasos son a base de óleo o aceite. Ambos materiales tienen la cualidad de que se pueden trabajar fácilmente, es decir, se difuminan y se mezclan con mucha facilidad. Inclusive podemos hacer uso de los dedos para poderlo hacer. Podemos pintar con los pasteles detalles e inclusive podemos pintar grandes espacios, dependiendo de lo que queremos hacer. Y en esta ocasión vamos a trabajar los pasteles grasos. Y vamos a practicar pintando una manzana. Y lo vamos a pintar sobre cartulina blanca. Muy bien, comencemos. Lo primero que haremos es dibujar la forma de la manzana en nuestra cartulina utilizando un lápiz grafito. Al momento de dibujarlo, hágalo con línea suave y delgada, ya que si lo hacemos con línea demasiado gruesa, al momento de aplicar el color con los pasteles, estos se manchan y se oscurecen. Como ven, dibujar una manzana no es nada complicado, es casi como hacer un corazón, pero un poco más redondeado. Bien, una vez terminado el dibujo, procedemos a pintar iniciando con el color amarillo. Cuando aplicamos el pastel amarillo, como ven aquí el trazo es muy importante. Tenemos que aplicar un trazo siguiendo la forma redondeada que tiene la manzana. Procure que esos trazos no queden muy rectos. Tienen que ser trazos que sigan la forma redondeada de la manzana. Muy bien, una vez que hemos aplicado el amarillo, vamos a aplicar de la misma forma. Como aplicamos el color amarillo, aplicamos el color rojo. Observe, debemos seguir la forma redondeada de la manzana. Vean, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Vean, básicamente es rellenar esos espacios en blanco. No aplicamos mucho color, ya que después vamos a difuminar el amarillo con el rojo. Y esos espacios en blanco que quedan, eso queda al momento de difuminarlo, va a quedar como el brillo de la manzana. Muy bien, ahora difuminamos los colores. Observen, siguiendo el trazo que hemos realizado, la forma redondeada de la manzana. Los colores amarillo y rojos se empiezan a combinar. Esto lo podríamos hacer también con el dedo, pero si usted no quiere mancharse, pues utilizamos un poco de papel higiénico. Observen como el color rojo y amarillo se mezclan. Y esos espacios que quedaron en blanco simulan la textura brillosa que tiene la manzana. Como pueden apreciar, hemos hecho una manzana que es algo madurita, ¿verdad? No es una manzana roja, roja, roja. Es una manzana que ya está algo madura y tiene tonos amarillentos. Ahora vamos a aplicarle un poco de sombra utilizando el color café. Observe que no utilizamos demasiado café, simplemente en las partes donde hay sombra. Porque vamos a imaginar que la luz nos viene de arriba. Si esta es su primera vez trabajando con los pasteles, por favor, haga este trabajo despacio y con calma. Nadie le está sacando carrera. Un poco más de rojo, aquí hacemos unos tonitos rojos. Un poco más de rojo, matizamos con el color rojo. Como ven, es un trabajo rápido y sencillo. Mucho más rápido como si estuviéramos utilizando lápiz de colores. Cuando lo difuminamos, como usted puede apreciar, se pierde un poco la definición y el detalle de los bordes. Así que vamos a definir los bordes aplicando el color rojo. Remarcándolo con el color rojo. Como usted puede observar, lo que le da forma y volumen a la manzana es el color y no la línea de lápiz. Ahora, con el color blanco, vamos a simular esa textura brillosa que tiene la manzana. Es aquí de la manzana, en la parte superior. El brillo de la luz directa que le pega a la manzana. Y pintamos utilizando el color verde y sombreando con el color azul. La ramita de la manzana. Un poco de negro para la sombra. Y ahora con este color negro, vamos a crear la sombra que proyecta la manzana. Vean, no vamos a hacer la forma de la manzana en la sombra. Vamos a hacer una forma mucho más redondeada. Bien, aquí tenemos ya nuestra manzana terminada. Como ven, es fácil, sencillo de hacer. Por último, lo que va a hacer es poner su nombre, curso y sección. Muy bien, jóvenes, esta fue la técnica del pastel. Como ven, no es una técnica nada compleja. Es bastante fácil. Eso sí, jóvenes, este trabajo se hace despacio, con calma. No se hace a la carrera. Disfrute el trabajo. Cualquier pregunta o duda que usted tenga, puede dejármela aquí abajo en los comentarios. Bien, jóvenes, eso ha sido todo. Nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye.